Hoy vamos a hablar de cómo limpiar la boquilla. Es muy importante limpiar la boquilla para no tener problemas a largo plazo. Así que vamos con la intro y os explico enseguida de qué va esto. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos de nuevo a otro vídeo del canal de la Escuela Trombón 2.0. Si no me conocéis, soy Javi Colomer y soy el profesor de esta escuela virtual. Bueno, pues vamos al lío. Limpiar la boquilla es muy importante, es uno de los hábitos más importantes que debemos de adquirir, ya que la boquilla está en constante contacto con una parte del cuerpo que es bastante sensible, que son los labios, la boca. Por la boca respiramos, comemos, bebemos, soplamos, besamos, hacemos muchas cosas por la boca y claro, si no cuidamos la higiene tanto de nuestra boca como lo que tenemos en la boquilla, pues claro, eso nos va a ocasionar algún problema a largo o corto plazo, depende de cada uno, pero los problemas surgen. Bueno, pues para limpiar la boquilla lo que nos va a hacer falta es un cepillo de esos especiales que hay para rascar la boquilla, que se introduce dentro de la boquilla, para quitar los residuos que hayan sobre todo dentro del tudel, eso sería uno de los elementos que nos harían falta. Otro sería, pues nada, lavavajillas, no importa la marca, esto es un lavavajillas de marca blanca, pero el lavavajillas es súper importante, las grandes empresas que fabrican boquillas recomiendan que se lave con este detergente neutro, que es muy importante ya que desinfecta también, tiene propiedades de desinfección. Después otro elemento que nos vendría muy bien es el desinfectante directo, el desinfectante potente, que es el que se utiliza para desinfectar boquillas. Esta marca, más de una vez, la he comentado en algún que otro vídeo y a mí es la que más me gusta. He probado varias cosas, pero esta tiene mucha tradición y a mí es la que más me gusta y os la recomiendo también. Después, papel de cocina, muy importante. Puede ser papel de cocina, puede ser una servilleta de papel, un pañuelo de papel o un trapo limpio. No utilicéis los trapos o cualquier tejido que utilicéis para limpiar la vara o para limpiar aceite que se os sale a lo mejor de las válvulas, no utilicéis eso porque esos trapos ya están contaminados con otros productos y lo que nos interesa es que nuestra boquilla esté totalmente desinfectada y no tengamos problemas. Bueno, pues el proceso, si tenéis una boquilla que está muy sucia, más o menos como lo que os estoy mostrando en este momento, pues bueno, esas boquillas se pueden hervir con agua. Mi recomendación es que si hay demasiada suciedad y que por ahí dentro están ya festejando los microbios y todos los bichos que hay por ahí dentro y están ya haciendo fiesta de tanta suciedad que hay, os recomiendo que la herváis con agua, la ponéis en un cazo, la boquilla y la tengáis hirviendo durante unos 10 o 15 minutos. A las boquillas más viejas no les va a pasar nada porque son muy viejas y no es tan importante el efecto que le hace el agua hirviendo. Yo a mis boquillas, las que utilizo yo diariamente, como las limpio bastante constantemente cada día, casi, cada uno o dos días les doy una limpieza, pues yo no las hiervo porque no las necesito. Si tenéis unas boquillas así como doradas como las que yo utilizo, pues a veces es un poco peligroso ponerlas a hervir por si acaso salta el baño de oro que tienen. Con las de plátano no hay tanto problema. Pero bueno, solo hervir la boquilla si es muy vieja y si tiene una suciedad extrema que pueden por ahí estar de fiesta todos los microbios. Bueno, pues con esta explicación preliminar vamos a explicar cómo se limpia la boquilla. El primer paso para limpiar la boquilla es pasarle el cepillo y juntamente con el agua del grifo para que la suciedad salga muy rápido. Si eres de los que limpias asiduamente tu boquilla no vas a tener demasiado problema porque la suciedad seguramente no esté incrustada. Así que pásale agua en cantidad y el cepillo sin miedo. A continuación lo que vamos a hacer es lavar la boquilla con una pequeña porción de la lavavajillas utilizando tus dedos. No se te ocurra utilizar ningún otro elemento como por ejemplo estropajos o cosas agresivas hacia la boquilla porque te la vas a cargar. Así que utiliza los dedos sin miedo y como si estuvieras lavándote las manos de la misma manera. El siguiente paso será aclarar la boquilla, quitarle todo el jabón con agua abundante y arreglón seguido le pones el desinfectante y hay que ser bastante generoso con el desinfectante, no hay que tener miedo porque eso ayudará a desinfectar profundamente la boquilla. Dejaremos la boquilla encima de un papel de cocina para que vaya escurriéndose y también para que el desinfectante vaya haciendo su efecto. Vamos a dejarlo como un minuto, un minuto y medio como mucho dos. Y a continuación ya por último escurriremos nuevamente la boquilla, vamos a quitarle todo, todo lo que tenga, el desinfectante que le hemos echado y lo vamos a secar. Lo vamos a secar con un papel de cocina, una servilleta, un pañuelo de papel y veréis que al limpiarla la boquilla se va a quedar como si saliera de la fábrica. Es bastante alucinante lo que hace el desinfectante junto con el jabón. Es una boquilla como si saliera realmente de la fábrica recién hecha. ¡Gracias! 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 Bueno pues nada, espero que este vídeo os haya gustado y si no limpias la boquilla sabéis que vas a tener problema a corto o largo plazo porque claro los microbios van por ahí todo el rato funcionando. Hay otros consejos que os puedo dar es que antes de poneros a tocar, si habéis consumido comida o alguna bebida que tenga azúcar o alguna cosa de esas que no lo recomiendo, pues bueno antes de todo limpiaros la boca, enjuagaros bien la boca y con eso ya pues estáis haciendo un gran papel, no le estáis metiendo suciedad al instrumento. Tened en cuenta que todo lo que entra en el instrumento después también os lo vais a tragar en pequeñas o mayores porciones, todo eso va circulando y claro al final eso entra en tu organismo. Por tanto hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestro instrumento, no lo descuidemos. Después otra cosa interesante es que si por ejemplo estáis en un sitio que no tenéis posibilidad de lavarla o hacer lo que yo he mostrado en el anterior apartado cuando estaba explicando cómo se hace la limpieza, pues bueno hay algunos desinfectantes de bolsillo que son una especie de bolígrafos más o menos de plástico que veis que echa así como un líquido pulverizado con un poco de alcohol dentro. El alcohol también nos puede servir para desinfectar la boquilla. Y después una curiosidad es que las boquillas de marcas reconocidas, que hay muchísimas, gracias a Dios hay un montón, pues enteraros un poco de que material están hechas para que no nos dañe a la boca, para que no nos ocasione reacciones alérgicas ni nada de eso. Un sonido como este, se oye clink, 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 significa que tiene una buena aleación de latón. Las boquillas en general están hechas de latón y el latón es una aleación que lleva cobre y zinc. Todo eso junto, pues las empresas que se dedican a vender este tipo de material, lo tienen muy claro y los que compran estos materiales, que son las casas, digamos, que saben lo que están haciendo, pues utilizan una buena aleación. Si tenéis ese sonido, quiere decir que las boquillas son de calidad. Después ya el baño que le den por encima, el baño de plata o el baño así como dorado, pues bueno eso ya es aparte del gusto de cada uno. Os puedo decir mi gusto. En mi caso las que son doradas, para mí, las sensaciones que se calientan antes y son un poco más confortables. Desde que utilizo boquillas con baño dorado, no me sale ningún herpes, no porque no las limpie, sino porque tenía un pequeño problema con alergia al metal. Y desde que utilizo con este tipo de material, a mí se me desapareció todo lo que fueron los herpes o las infecciones en la boca y no por no limpiarlas, porque las limpiaba muchísimo. Era ya una reacción. Entonces eso ya es una cosa que cada uno debe de valorar y calibrar. Las que son doradas son un poco más caras, porque ese material vale un poco más de dinero. Antiguamente habían algunas boquillas a las que se les añadía un poco de plomo, que eso es peligroso. Plomo sí que es bastante alérgico. Simplemente cuando vayáis a comprar una boquilla, a ver si podéis averiguar cómo está hecha, de qué materiales tiene, qué cantidad de materiales tiene, qué mezcla tiene. Y así sabréis lo que estáis comprando. Las boquillas, por ejemplo, de fabricación asiática, tienen más plomo que cinco cobre, solo para que lo sepáis. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis algún comentario o hacéis algo diferente para limpiar las boquillas, pues no estaría mal que lo dejarais por aquí, en la cajita de descripción, para que todos nos enteremos un poco. Pero lo que yo hago lo estoy haciendo desde hace muchos años y también por recomendación de uno de los fabricantes más importantes del mundo en cuanto a instrumentos y boquillas. Así que espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Si te gusta el contenido de mi canal, YouTube ha habilitado una pestaña que se llama Gracias para ayudar a los creadores de contenido. Así que si quieres colaborar y apoyar el canal, te lo agradeceré enormemente. Gracias. 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 Gracias.